¡Mamá, tu sasta! ¡Mamá, tu sasta! ¡Mamá, tu sasta! ¡Mamá, tu sasta! ¿Por qué no hace ruido, Noel? Sí. Pero eso también es un poquito peligroso que no hace ruido. Y la espera dijo, cuando vas a caminar, uno oiga el carro y puede inefar, porque uno oiga el carro. ¿Por qué? Ese carro es genial.